Los integrantes del Grupo Impulsor señalaron que el Consejo de Cuenca de Tacna tiene que estar conformado por representantes de Moquegua y Puno. Indicaron que el Gobierno Regional no apoya la iniciativa porque no desea que otras regiones integren este grupo de trabajo. No es porque nosotros lo queramos, porque la ley lo dice que debe haber un representante. Y eso es lo que a veces el Gobierno Regional no lo aclare. No es que el Grupo Impulsor está apoyando cualquier representante. Nosotros no queremos, pero el ANA nos exige tener un representante mínimo de Moquegua y de Puno. Desde hace dos años se está trabajando un proyecto para crear el Consejo Interregional de Cuenca. La iniciativa fue observada porque no se contaba con representantes de Puno y Moquegua. Este comité será el encargado de otorgar las licencias de agua y evaluar los proyectos mineros. El grupo empezó a crear el Consejo de Cuenca. ¿Para qué? Para todas las inspecciones de las licencias de agua que se dan. Por ejemplo, en la parte de la de Canberra, tenemos problemas con la empresa SABA. Han salido autorizaciones o licencias, pero la gente, la población, ya no está enterada. Al conocerse este pedido, el presidente regional encargado de Tacna se mostró en contra de la creación del Consejo de Recursos Hídricos Interregional Caplina. Los integrantes del grupo que impulsa esta iniciativa indicaron que si no se crea el comité, habría serios perjuicios para la región. Si esto no se crea en el Consejo de Cuenca, entonces las posibilidades son remontas a que ese dinero de los 10 millones desembolse el vino. En conferencia de prensa, los integrantes del Grupo Impulsor dieron a conocer las bondades del Consejo de Cuenca. Manifestaron que dialogarán con el presidente regional encargado para que apoye la creación del Consejo de Recursos Hídricos.